Yo sé que en el juego de la vida No siempre se puede controlar Si vas de bajado de su vida Si toda tu suerte viene o va Y sé que por más que pase el tiempo Más dudas se puede acumular Terminas con nudos en el pecho Y con el deseo de escapar Solo recuerda que tan solo Un momento más Podrás olvidarlo Y volver a tu felicidad Tal vez encontramos unos días En cuáles nada está en su lugar Hay que presumir nuestra sonrisa Y saber que va a mejorar Por más que existan los problemas Existe también la solución No olvides que puedes encontrarla Por poner ahí tu atención Solo recuerda que tan solo Un momento más Puede cambiarlo Y tu ser Y verá brillar Y tú puedes cambiar Vas a brillar Con tu sonrisa todo va a mejorar Tienes la solución Búscala ya Dentro de ti está la felicidad Y tú puedes cambiar Vas a brillar Con tu sonrisa todo va a mejorar Tienes la solución Tienes la solución Búscala ya Dentro de ti está la felicidad La felicidad Gracias por ver el video